Por aquí vamos a hacer un videito como preparar unos chicharos ricos y sabrosos. Vamos a comenzar con este video, ok? Vamos a empezar a poner por aquí y vamos a empezar a picar el bacon con la tijera, como yo siempre lo he picado. Como ustedes ven yo pico el bacon con la tijera y queda muy bien picado y queda muy bien y muy cómodo. No tenemos que tener picada, picando, vamos a ver si está mirando el videito, si por ahí creo que sí. Vamos a picar el bacon. Como podemos preparar unos ricos chicharos sabrosos con ana la pinareña. Vamos ahora a hacer el sofrito como le llamamos. Le vamos a poner bacon. Recuerden que todos los potajes, el chicharo, la lenteja, el frijol blanco lleva jamoneta, jamón. Miren como va quedando. Vamos a tratar de que el video no sea muy intenso porque después del video se aburre. Vamos a revolver rápido. Vamos a subir el fuego a 90 grados para que esté rápido. Lo que ustedes sienten es la estufa del fogo para extraer el aire, que no tengan mal olor a la casa. Y mi cocina, yo no soy ninguna che de cocina. Simplemente me encanta cocinar, pero no soy ninguna che profesional. Mi cocina es una cocina noble, una cocina de lo que yo aprendí con mi mamá. Entonces vamos a freír el bacon. Y esto va a ser rapidito, rapidito. Vamos a pasarlo un poquito por ahí por la grasa. Miren, por aquí tengo el cilantro, la cebolla. El pimiento verde, el pimiento rojo y el pimiento amarillo. Y por aquí tengo el cebollino. Miren, el cebollino. Por aquí ya tengo el ajo molido porque yo lo muelo y le pongo el aceite para que me dé menos trabajo. Recuerden que esas mujeres que trabajamos, tenemos que ahorrarnos trabajo. Entonces vamos a hacer un platico hoy aquí. Vamos a hacer un platico para que vean como yo preparo mis comidas y mis alimentos de mi casa. Y todo es bien sano. Vamos a ponerle también cebollino. Entonces vamos a terminar de freír un poquito más el pecho porque le salga el sabor. Y después le vamos a poner el secreto de la... Vamos a ponerle unos chicharroncitos de puerco. Miren. Todo esto que queda muy rico, muy sabroso. Porque cuando usted se encuentra un chicharrón dentro de los chicharrón, ¡guau! Que rico está, blandito y muy rico. Entonces vamos a hacerle así. Y ese chicharrón queda muy rico, señores, y sabroso. Esto es para que le dé el sabor. Entonces ya como ven, ya está frito. Lo vamos a pasar a la olla donde vamos a hacer los chicharrón. ¿Ok? Lo vamos a pasar aquí. Todo esto lleva trabajo, mis señores. Todo lleva trabajo, mis gente linda. Vamos a poner el ajo. Y le vamos a poner un poquito de grasa de puerco. Porque si no saben, el aceite, oliva, no se puede re quemar. Entonces vamos a sofreír el ajo. Y vamos a hacerlo con grasa de puerco. Miren. Esto no da colesterol ni da nada. Y vamos a ponerle la cebolla. Y vamos a sofreír. Yo le llamo a esto sofreír. Miren. Recuerden que no podemos dejar que se queme, que se requeme. Vamos a ir adelantando poniendo la paprika. Miren, le vamos a poner paprika. Le vamos a poner la paprika. Que es muy buena. Le vamos a poner la cúrcuma o el tuburí. Como ustedes le diré llamo. Yo le llamo tuburí o cúrcuma. La cúrcuma, recuerden que es para la inflamación. Miren. Vamos a poner cúrcuma. Entonces vamos a poner también, ya el sofrito este se sofreó, para que no se nos vaya a quemar. Y lo vamos a poner. Porque si se quema, no va a quedar bueno. Entonces ya retiramos. Vamos a poner el cilantro. Vamos a ver si están mirando desde allá. Vamos a poner el cilantro. Vamos a poner el pimiento verde, maduro, todo. Y le vamos a poner el cebollín. Vamos a traer aquí la cámara, para que vean. Ya miren, ahí tengo el cebollino. Y tengo todos los sofritos puestos. Vamos a unirlos. Y usted verá que rico queda. Estos chícharos quedan sabrosos. Vamos a ponerlo a... A que se sofría un poquito más también. Por aquí. Le vamos a poner la sal. La sal. Sal marina. Yo sé que hay muchas personas que no le ponen sal a la comida. Señores, un error, porque la comida lleva sal. Miren. Y vamos a poner el puré este de tomate. Vamos a poner el puré de tomate. Me van a ver qué rico me van a quedar mis chícharos. Y revolvemos. Porque ya estamos sofriendo. Y recuerden, siempre ponen el comino. Ya cuando el alimento que usted está haciendo, lo mismo los potajes que los gobernadores. Cuando ya están terminando ya, se le ponen el comino para que no pierda el sabor. Para que hierva un poquito y ya lo va. Así que. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Ahora le vamos a poner un poquito de orégano. Una hojita de laurel. Una hoja de laurel. Porque la hoja de laurel es muy rica para cocinar. A ver, vamos a poner la hoja de laurel. Rapidito todo. Entonces ya, cuando ya está, como ya está terminado, tenemos ahí ya sufriendo. Porque si no le hace esto, usted no lo va a sofreír. Entonces vamos a poner, ya tengo los chícharos lavados por aquí. Miren el chícharo verde. Vamos a enseñarnos. Miren. Esto en seguida se hace, señores. Esto es rápido. Y vamos a ver. Miren, ya como ven, ya está sufriendo. De nuevo. Y le vamos a poner ya los chícharos. Y vamos a poner una cantidad de agua. Donde ellos queden bien ellos. El caldito es suficiente que usted quiera que le quede. Y según para las personas que usted va a cocinar. Entonces vamos a poner los chícharos. Ya tiene todo puesto. Y ahora le vamos a poner el aceite de oliva. Recuerden que lo último que se le va a poner es el aceite de oliva. Para que no se requeme el aceite de oliva. Esto es muy saludable, señores. Tómalo como yo lo tomo todos los días. Así que para muchas cosas. Entonces como ven, ya está terminado. Ya le puse todo lo que lleva. Y ahora lo vamos a terminar. Y vamos a esperar a ver cómo me quedan los chícharos de Ana. Entonces vamos a venir a la olla. Y le vamos a decir que ella ahora tiene que trabajar distinto. Le vamos a poner 30 minutos. Y le vamos a dar estar. Y verá que rápido está. Es muy cómoda esta olla para cocinar. Espero que les guste el video a todos. Y ya verán cómo quedan los chícharos de Ana. Espero que les guste. Suscríbanse en el canal de Ana la Pinareña. Y dejen a la campanita para cuando Ana suba un plato. O suba algo de belleza. Suba algo de lo que hace. Desde día a día lo puedan ver. Así que espero que les guste. Que Dios me los bendiga a todas. A gente linda y bella que están suscribiéndose en mi canal. Y que está ayudando a apoyándome a Ana. Porque recuerden que ustedes son los que me apoyan en mi canal. Bendiciones para todas esas lindas familias. Bendiciones para todas esas personas españolas. Ya que tengo la sangre española. Y bueno. Hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Recuerden. Comparten mis videos para que otras personas los vean.